¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 para que se acomode bien este este que no tenga problemas los cruzados se pueden irse a la catacla aquí está ya el ángulo de sesión de la bajada las dos días las personas todavía en el mejor momento vamos a hacer estamos también saludando en esta ocasión vamos a ver échale ganas en este tiempo se está consumiendo en esta tarde y aquí viene la siguiente Oscar Hernández saliendo en este torre ligero frente a la puerta se dedica a repararle ahí está las vueltas, se atora un poco contra la puerta pero sin embargo insiste, se vuelve a atorar por segunda vez y a este le hace perder el vuelo, le hace perder, ahí está este toro que resortea el troquero de Salitrera sigue manteniendo la firmeza en esta condición, aunque ya está buscando por dónde quedarse tengan cuidado, el de a bordo Oscar Hernández bien lo ha sostenido, el de a bordo Enete de Catarina bien atrapado, helado, helado porque estos dos se andan con tanteadas ahí sigue, ya en un resorteo que empieza a ser dominado por el jinete Oscar Hernández ahí se anticipan los brazos, este que desafortunadamente no puede completar aunque intenta un remiendo, creo que se logra, creo que se logra perfecto vamos a fraccionar la fuerza de la fuerza, la fuerza de la fuerza, la fuerza de los Estados Unidos hasta el centro, y desempeñemos este manifesto, el de a bordo, siempre granito siempre grande, desempeñece, con el corazón participa allá en los Estados Unidos como también lo hace acá en las tierras potosinas trabajando este corazo que viene entrecorta, eso es peligroso ya se ha pisado mucho cuidadito vamos a ver el tijero del centenario prepara ya la terna de el terremoto vamos a ver también un mundo especial vamos a retomar las termas después de esta para tratar de doble esa vida a todo lo que el compromiso que hoy nos está marcando es la lista es lo importante que nos estamos digeriendo que nos estamos ya ahí está la puerta abierta lo tenemos, sí señor este es el terremoto especial de Oscar Fernando este punto de paso de los dos tallos agarrando una bonita escorta de los paros claves los del Casalino todo lo que está en mucha condición todo lo que está en mucha condición mucho esconderío pregúntale 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Quintete que lo castiga, quintete que sube, quintete que sigue, quintete que sigue y sigue en ese toro, vaya atorado mi señor, vamos a ver, espérense que dice el señor ganadero, viene el segundo, espérense, espérense un poquito, que dice el ganadero, que dice el quintete, póngale cabezales, doble al quintete, póngale cabezales, ahí quedó enlazo muy bien el resultado, ahí cayó el cabezal, que sabe gloria, que sabe victoria señores y señores, ay diosito santo, primer lugar, espérense un aplauso, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!